Atención, atención, el cuerpo del peruano lanzado desde un puente ya habría sido encontrado según la policía colombiana. Antes de avanzar con esta información, quiero darte la bienvenida una vez más a Big Bang Universal. No olvides suscribirte gratuitamente a este canal y sé parte del contenido que se genera para ti, interactuando y compartiendo la información. En declaraciones oficiales, el general Pablo Ruiz, comandante de la policía en el Valle de Aburrá, habló sobre cómo avanzan las investigaciones del caso Silvano Cántaro, un joven de 19 años de edad de origen peruano, quien tenía como destino Medellín y fue lanzado desde un puente. Los hechos se conocieron a través de un video que fue publicado en diferentes redes sociales. El uniformado aseguró que el corregimiento Las Mojarras del municipio de Mercaderes, en Cauca, fueron encontrados unos restos óseos que corresponden con las características del joven peruano. De acuerdo con la policía, estos restos se hallaron en el fondo de un puente vehicular. En el fondo de un puente vehicular son hallados unos restos óseos que coinciden con las características del joven peruano, según se ve en los videos que circulan por las diferentes redes sociales. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nos encontramos extrayendo el cuerpo de este lugar para ser llevado a medicina legal y establecer la identidad plena de esta persona, aseguró el general Ruiz. En ese sentido, agregó que las autoridades están en proceso de investigación para dar con el paradero o la ubicación de los posibles responsables de este macabro hecho. Asimismo, envió un mensaje de solidaridad al pueblo peruano y en especial a los familiares del joven cántaro. Hasta aquí la presente reseña informativa. No olvides suscribirte gratuitamente a este canal. Será hasta la próxima. Chao, chao.